El tiempo, a todos nos gustaría tener más. Ojalá hubiera alguna forma de escapar del tiempo y viajar en él a nuestro antojo. Volver al pasado o avanzar 100 años en el futuro. Los mejores cerebros de la guerra fueron desfotadas intentando alcanzar este sueño. Y no lo han logrado. Pero ahora la nueva ciencia usa de extraños caminos que podrían desfotar el por fin. La pregunta es si es posible viajar en el tiempo. Pero antes de que lo sea, ¿cómo lo haremos? ¡Suscríbete al canal! ¿Es posible viajar a través del tiempo? ¿Es posible viajar a través del tiempo? Todos los hombres cremos en esta tierra viaja con el tiempo. Nos guste o no, avanzamos continuamente hacia adelante en un viaje desde el nacimiento hasta la muerte. Todo el tiempo. Confirme a través del tiempo. enormemente de fuego. Acostamente desde el tiempo. Nuevo tiempo. Nuestro destino Imaginad lo que abren Imaginad lo que aprenderíamos si pudiéramos observar la evolución de la historia con nuestros propios ojos Imaginad lo que aprenderíamos si pudiéramos observar la evolución de la historia con nuestros propios ojos Para muchos perder a los seres seres humanos O avanzar 100 años en el futuro Los mejores cerebros de la tierra han pasado décadas intentando alcanzar este sueño Y no lo han logrado Pero ahora la nueva ciencia nos abre extraños caminos que podrían responder por fin La pregunta es si es posible viajar con el tiempo mientras que nos vean con los Com, com, com. Com, com. Com... 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 Com Data Entender la naturaleza del tiempo, y eso es mucho más difícil de lo que parece. ¡Suscríbete al canal! No creo que ninguno de nosotros, ya seamos físicos que estudian el tiempo, o alguien que vive la vida, entendamos el tiempo de verdad.